La historia de una niña competida y cerdita Va a salvar al mundo y tiene una linda naricita Super cerdita, super cerdita, super cerdita, super cerdita Solo lo necesitas y no hay nadie a quien llamar Si el fuego está cerca y crees que todo se va a derrumbar Super cerdita, super cerdita, super cerdita, super cerdita, super cerdita Super cerdita Super cerdita Super cerdita ¡Gracias! Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids Fox Kids